Hola, bienvenidos a nuestro primer tema de nuestro tercer laxo, el cual está denominado Arte Barroco. El tema se va a desarrollar con las diapositivas que les voy a venir mostrando a continuación. Empezamos. El estilo barroco se impone en toda Europa entre finales del siglo XVI y mediados del siglo XVIII. Quizás como reacción al idealismo y a las razones característicos del renacimiento. El barroco se orienta hacia el hombre de carne y hueso sensual y soñador. Este arte, en este hubo distintos periodos, dentro de ellos que voy a mencionar. El barroco temprano o primitivo que va desde 1580 a 1630. También se encuentra el barroco pleno que va desde 1630 a 1680. Y el barroco tardío o recoco que va de 1680 a 1750. Para la arquitectura de este arte, o de este periodo, se da en el sentido de teatralidad de la vida en el periodo barroco que otorga a la ciudad y a la arquitectura una cualidad escenográfica. Este tipo de arte cuenta con características, o este tipo de arquitectura cuenta con características como las columnas en espiral, retorcidas, llamadas columnas salomónicas. También se cuenta con las columnas pilas o pilastras, que son media columna adosada al muro. En los templos, la planta de cruz latina se sustituye por plantas libres, entre otras características. En la escultura barroca, también quiere impresionar al espectador, tanto en los temas religiosos como en los temas profanos cada vez más populares. En la característica de este tipo de escultura, dentro de ella destaca la fuerza de la monumentalidad, el movimiento subida mismo o proyectado hacia afuera, la expresividad, entre otros tipos de características a mencionar. Este arte barroco también cuenta con la pintura. El pintor barroco toma la realidad tal y como la ve, y al pintar de allí, crea una pintura de efectos ilusionistas, imaginados, es decir, el punto de partida no es la idea como renacimiento, sino la realidad, se va más a lo real. En casi toda Europa, la pintura asume rasgos que pueden dividirla en dos grandes movimientos, el tenebrismo y el ecleticismo. El tenebrismo consiste en el choque violento de la luz contra la sombra. El eclecticismo trata de salvar al gusto clásico dentro de la nueva norma. Luz es más académico, pero en todos modos efectista y teatro.